El secreto es la paciencia Y aquí lo que importa es cómo hacer billete Mírala, el preso está bajando Mírala, 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 mírala Deja que el preso te busque a ti Sí se puede Ahí va, ahí va Rebote directo Eso es alcista En la verde supera la roja ¡Pum! Antes de comenzar Debes de saber que John y ninguno del equipo Atrévete con Drew Es tu asesor financiero En todas tus acciones financieras o comerciales Debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados Para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti Dicho eso, podemos dar inicio a este programa Hola, 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 hola ¿Cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo del trading Y de las inversiones en general ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa Hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin Vamos a ver lo que está pasando con Dogecoin Elon Musk la vuelve a hacer, muchachos O sea, el señor no se queda callado Ahora sí, para beneficio de aquella persona que estaba perdiendo 200 mil dólares Si estás aquí, mira ya Elon, te va a salvar la vida O sea, no te preocupes, ya empezó a hablar bien de Dogecoin Relájate, pero por favor no lo vuelvas a hacer ¿Ok? Que hemos estado todo el día yo pensando En lo mal que te debes de sentir Pero pa'lante, alright? Pa'lante, pa'lante Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Buenas noches, familia ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está esa gente? Oscar Urbina, bienvenido Jorge Gaza, bienvenido Mi estimada Barbie Barbie fue mayor, bienvenida Guillermo Sánchez conmigo en el chat Igual que Denry Y nuestros gran anfitriones como Oscar Caravaggio Que sale de la clase y se viene volando Y por ahí está Newton que en cualquier momento entra también Estamos todo el equipo aquí presente Para ayudarte Cuéntanos Vamos a ver algo aquí que quiero mostrarles a ustedes Que tiene la pantalla aquí mi estimado Amiguísimo Guillermo Y vamos a empezar rapidito con la pantallita aquí Y vamos a mostrarte aquí con la pantalla de Guillermo Señor Guillermo, te quiere algo que mostrar acá Aquí está Guillermo, espérate un momento Ahí estamos Guillermo, adelante ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vemos un tweet, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame La vuelve a hacer Elon Musk Así es que, bueno Dice que está trabajando con los desarrolladores de Doge Para hacer un sistema de transacciones eficiente Muy bien, bueno Prácticamente Bueno, el señor está enamorado del perrito Entonces, qué bueno Por lo menos no va a tumbar a más nada Sigue poniendo la atención en el perrito No entiendo a dónde quiere llegar él aún con el perrito Pero está bien, pues Si él quiere hacer eso ¿Qué se le va a hacer? Agarrará el perrito y les pondrá el perrito en todos los Tesla Muy bien para él Te felicito Me imagino que estarás comprando ahora el perrito No, no sé No sé qué quiere hacer él Lo que sí le vamos a decir a la gente Que los que tienen Dogecoin Prepárense porque Puede que suba un poco Pero también Prestamos atención No tanto de lo que dice Sino de lo que hace Se supone que si va a trabajar con la gente de Dogecoin Debería entonces Empezar a comprar Dogecoin Vamos a ver qué va a pasar Debería, digo Digo yo, ¿no? Mientras tanto Vela Verde supera el arroz en Dogecoin Vamos a mostrar eso Ay, Dios mío Qué difícil me lo hace Vela Verde supera el arroz Ah, adelante Me dijo otro Otro tweet hace dos horas Una hora antes de este último Dice, para ser claro Creo firmemente en la cripto Pero no puedo No lo pueden manejar masivamente Por el incremento del uso fósil Especialmente el carbón Sí, sí, sí Bueno, sí, está todavía con eso Todavía con eso Bueno, vamos a ver Que inventa el señor Ya nos ayudará Tal vez como dice Arturo Tal vez él no mide sus palabras Tal vez él En verdad está buscando la forma De que esto mejore Vamos a creer Tal vez Rebote sobre la 20 Vela Verde supera la roja En la diaria Ojalá que termine la vela así Hay que esperar que la vela termine Pero ya con ese tweet Que fue, ¿hace cuánto fue? Hace 15 minutos, ¿no? Más o menos No, fue hace una hora El de El de la ¿Cómo se llama? El de Que está trabajando Con los desarrolladores de Doshi Hace una hora Hace una hora Y hace dos horas Y dio el tweet Del otro Que Que sí Cree firmemente En las criptos Ok Fíjate que dice Que potencialmente Promising O sea que potencialmente Es una promesa El juego va para bien Vamos a ver qué pasa Con lo que va a pasar Hoy estamos aquí Para hablar del precio de Bitcoin Para hablar sobre Lo que está pasando En el ecosistema Y también Para aclarar El Lo que les prometí Cómo se Cómo se operan mechas Así que Hoy vamos a atacar de todo Un poquitico Un poquitico de De lo que está pasando En el mundo de la farándula Cripto Porque ya esto es Como una novela Y También lo que está pasando En el mundo técnico De la gráfica Y también Lo que vamos a hacer nosotros Bueno Ya Ya las cartas Están echadas Ya el movimiento Se hizo El que iba a vender Vendió Y ya Listo Vamos a ver Lo que está pasando Dogecoin Está en este momento Rebotando sobre la 20 Haciendo una vela verde Superando a la roja Exactamente En la gráfica diaria Eso es entrada Es solamente Hay que terminar Que esa vela termine Pero por ahora Dogecoin Te está dando entrada Stop loss Por debajo Del 0.35639 Ok Si te interesa Saberlo Para Bitcoin El movimiento Sigue siendo Alcista A la 20 Se supone ¿No? Ya entendimos ¿No? Que lo mínimo Lo máximo O lo mínimo Del movimiento Debería estar En 54 dólares Después de ahí arriba Vemos qué pasa Pero por lo menos A la 20 En la gráfica De la semana Permanecemos Por encima De la De la 20 Semanal Eso es bueno Recuérdense Que estábamos hablando De que necesitamos A juro Cerrar esa vela Por encima De la 20 Todos los stop loss Deberían estar Por debajo De los 45 mil Dolarillos Como ya hemos Hablado Y todas las entradas Están Sujetas A El stop loss Está sujeto A tu decisión Si quieres mover El stop loss O no quieres mover El stop loss Si estás haciendo Trading Ya deberías estar Afuera Porque te ha dado Buen dinerito Esa mecha Y si no estás Haciendo trading Relájate Porque entonces Estás en spot Y de repente Estás acumulando Y el que está Haciendo trading Y todavía quiere más Ya sabe que El stop loss Debe estar Por debajo De 45 A menos que Haya sacado Ganancias aquí arriba Y ya te sacó Honestamente Porque también Tuviste que subir Parte del stop loss Cuando estás haciendo eso Por ahora Las posiciones Se mantienen abiertas Hoy se me Activó Otra orden más Esta ha sido Una orden Un poco más grande Ustedes saben Que yo no uso Stop loss De todas maneras Ustedes no deben De seguir Mis consejos Porque yo soy Un loco Así que Para mí No hay problema Yo no uso stop loss Pero ese soy yo Pero el stop loss Es importante Porque después Están todos preocupados Que qué va a pasar Con esta cosa Ya yo he perdido Tanta plata Que a mí ya no me importa Mucho Perder algo más Y además Que yo no pierdo Hasta que vendo Fíjense bien Fíjense bien Esto puede ser Hasta que llegó BTC No digo que hasta Aquí llegó Inmediatamente Pero puede haber Un pequeño descanso Que nos puede llevar El precio Hasta los 35 mil 32 mil dólares No hay nada Para allá abajo Que detenga El precio Bueno Bueno sí Los 38 mil Se pudiera detener Ahí Yo lo que vengo Aquí es a explicarles El beneficio Y cómo se operan Mechas Aparte de darles Un pequeño análisis Técnico De dónde está El precio De Bitcoin Y dónde está El precio De Doge Y dónde está El precio De Ethereum ¿Verdad? Estamos esperando Vamos a hablar De Ethereum Antes de entrar En materia Ojalá que se nos Agarre una mecha Como ayer Para poder explicar Cómo se Cómo se traían Mechas Tipo Scalpy Porque ayer vimos Cómo se traía La mecha Para acumular Para hacer una operación Normal Relajado Pero también Pudimos haber Aprovechado ayer Lo que pasa es que Había mucha euforia Para operar La mecha Estilo Scalpy Que es más difícil Pero también Se puede Ayer fue una Entrada perfecta Estilo Scalpy Ahorita vamos a hablar Cómo se hace eso Hay dos formas Ya vamos a hablar De eso Para los que estamos En Ethereum Pero no me quiero Que el precio Se me vaya De ningún lado No es FOMO Sino simplemente Quiero asegurarme De que el precio No se vaya Para ningún lado Mientras yo estoy Hablando aquí Para los que estamos En Ethereum Estamos esperando Un posible movimiento De vela verde Superada O por lo menos Una vela Doji Con confirmación Alcista Por la vela verde Que le consigue ¿Ok? Lo ideal sería Que el precio Siga cayendo Hasta la 20 Que es la entrada Donde nosotros Vamos a hacer A mí aunque me haga Confirmación Aquí arriba No voy a entrar Yo estoy buscando Una entrada Cercana a los 3.385 Dolaritos De hecho Debería poner La orden Ahorita Una orden nueva Pero ahorita Bueno Ahorita lo hago Ok Para el precio De Ethereum El movimiento Sigue siendo Alcista En la gráfica De 4 horas El movimiento No es alcista Así que vamos A tener cuidado Porque a pesar Que tenemos Una formación Atrévete El precio Está por debajo De las medias Móviles Hay que esperar Que salga De eso Ni siquiera Entraba con presión Tiene presión Vendedora Por la parte de arriba Tendríamos que esperar Que el precio Supere La zona Los 3.900 Y bueno Y si supera Esa zona Podríamos ir A buscar Los 4.320 De todas maneras Hay que tener cautela Porque en la gráfica En la gráfica diaria Estamos sobre Extendidos Y en la gráfica De 4 horas El movimiento Pinta a ser bajista Pero hay que tener cautela Porque si nos vamos A la gráfica De una hora Perdón A la gráfica Era de 30 ¿Cuál era? ¿Cuál era la gráfica? Ay ya cambió otra vez Nos habíamos montado Hasta cuando yo lo había visto La de 30 Ok Pero hay que tener cautela Porque si nos vamos A la gráfica De una hora Vamos a hacerlo ahorita Nuevamente Si vamos a la gráfica De una hora Todas las medias móviles Están por debajo En la gráfica De 30 minutos Todavía hay una formación No atrévete Aunque hay compresión En el precio Y en la gráfica De 15 minutos Apenas está intentando Ir a buscar la 200 O sea Que esto pinta Más bien rango Ok Así que lo que Pudiera pasar ahí Es que pinte Un rango Entre la zona De los 4 mil dólares Aproximadamente Y la zona De los 3 mil 500 dólares Y empieza el precio Empiece la 20 A acercarse Para tocar Para tocar A Ethereum Sin necesidad De que baje tanto Vamos a ver Por ahora Yo no tengo entrada En Ethereum Ok No es como ayer Que vi la entrada Perfecta Ahorita yo no veo Entrada En Ethereum A los que estuvieron Ayer con nosotros Y están nuevamente Aquí Gracias Gracias por repetirla Y gracias por suscribirse Y si no te has suscrito Te puedes suscribir Y si nos quieres dar like Este es el momento Porque después se nos va a olvidar Así que vamos a darle like A este video Hoy El video se trata De cómo operar mechas Vamos a ver Guillermo ¿Tú alguna vez Operado una mecha? Ah Guillermo Sí Sí Muy bien Muy bien Eh Denry también Oscar Luis Tú has operado mechas También ¿no? Oscar Luis ¿Estás por ahí? Sí Sí Perfecto Y Denry No lo molesto mucho Porque está en una fiesta Entonces Pero también Operado No mentira Está en una fiesta Pero hay bastante bulla Donde está Eh También ha operado mechas ¿Quiénes de aquí Del chat Han operado mechas? Digan Yo Para poder ver Digan yo O pum Cualquiera de los dos Para yo saber Qué tanta gente Aquí en el chat Ha operado mechas Para más o menos Saber en qué nivel estamos Y Y si no sabes Lo que es una mecha Ya te lo voy a explicar Saludos a mi Silvana Bach Te quiero mucho Muy bien No solamente Los que han operado No no Yo ayer Qué lindo Ayer Ok Ok Más o menos Más o menos está mixto O sea que hay todavía gente Que no ha operado mechas Perfecto Dengan estar nuevos entonces Porque si no han operado mechas Eso es lo que más hacíamos nosotros antes Muy bien Gracias muchachos Que yo me los vendí Ahí está Lucas Hablando de Intel nuevamente Lucas No me martirices Por favor No me martirices Que hoy me Me lancé Con 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 Disney Con la caída esa de Disney No me martirices Con Intel Que mira que por Que Que operar mecha en bolsa Es más difícil Ok Vamos a decirle Cuáles son los ingredientes Perfectos Para operar Mechas Primero Que es una mecha Operar una mecha bajista Es cuando el precio Vámonos a Bitcoin Que está haciendo una mecha Es cuando el precio En una temporalidad corta O en una temporalidad rápida Incrementa su volatilidad Y el precio Se desliza Hacia abajo Por supuesto Con mucha fuerza Quemando Y comiendo Todas las órdenes Muy rápidamente Ok La mecha Se origina a veces En dos espacios En dos espacios De tiempo El primer El primer espacio De tiempo Es una mecha rápida Que para En un soporte Específico Luego Comienza Otro movimiento Para después Tener un retroceso Significa Que la mecha Normalmente Tiene una pausa Y luego Que tiene una pausa Bum Cae otra vez Cuando logra comer Todas las órdenes Que se están comiendo Normalmente Cuando operamos mecha Podemos utilizar Niveles de libros Que nos ayuden a medir Donde están Las manos fuertes Y donde está La acumulación Por medio del libro Donde está La acumulación De monedas Para poder nosotros Entender Si la mecha Va a seguir cayendo Si no va a seguir cayendo Y entender Cuáles son las órdenes Que se están comiendo Para ver Cuál es la orden Más fuerte Donde la mecha No sigue bajando Eso es todo En la teoría Y se oye muy bonito En la práctica Las cosas pasan Tan rápidas Que tú no tienes tiempo De estar viendo Todo eso Entonces la experiencia Te ayuda A irte a una Gráfica A una temporalidad De 15 minutos O 5 minutos Para de O 2 minutos Dependiendo Para determinar La velocidad De la mecha De como el precio Está cayendo Para entonces Para nosotros Actuar Déjenme explicarle Cómo funciona La mecha En temporalidades De 15 minutos Yo voy a dibujar Aquí algo Para que ustedes Lo vean Porque lo de ayer Fue una mecha Pero una mecha No tan mecha Ok Se pudo haber actuado Como mecha Pero no fue una mecha Como tal Aquí les voy a dibujar Una mecha Voy a intentar Hacer mi mejor esfuerzo Para dibujar Para que entiendan Lo que les digo Esto es la mecha Y voy a dibujar El cuerpo De una vela Vamos a suponer Que este es El cuerpo De una vela Ok Ahí está Si la vela sube La vela se golpea En verde Si la vela baja La vela se golpea En rojo Ok Hoy vamos a hablar De las mechas Rojas Ok Vamos a hablarla Imagínate Que aquí hay Un soporte Vamos a poner Que aquí hay una media móvil O un soporte Vamos a dibujar aquí Una media móvil O un soporte Ok Y el precio Empieza a desarrollarse Vamos a ponerlo Desde aquí Para poder hacer Las cosas un poquito Más Más fácil Pero no tiene que ser Desde ahí Ok El precio empieza A desarrollarse Empieza a ser verde La empresa La empieza a bajar Y de repente Hay una gran cantidad De presión vendedora Y esto empieza A caer con fuerza ¿Cómo empieza A hacer algo así? Algo así hace Mira Así como el que Estaba haciendo ayer Y se empieza a mover Y empieza a ver Que el volumen Se incrementa Y en eso Tú te das cuenta Que todo esto Está pasando Se ve en la diaria Moviéndose muy duro Si tú ves que en la diaria Se está moviendo muy duro Tienes que va A una temporalidad Más pequeña Y ves que en la temporalidad Más pequeña El precio empieza a ser esto En la temporalidad Más pequeña Cuando llega a esta zona Por lo normal Hace esto Y se queda ahí Un rato Es lo que pasa Que está comiendo Todas las órdenes De entrada Ahí hay gente Entrando por rebote directo Por cierto Aquí están todos Los de rebote directo Entrando Y de repente Hace la primera parada Y hace esto Y tú dices Listo Me la comí Y boom Cae Una vez que caiga el precio Que tú ves que está caiendo el precio El precio va a intentar hacer esto Va a intentar devolverse Pero tú todavía No estás viendo la mecha La mecha no se ha creado Esta parte de la mecha No se ha creado todavía A partir de que el precio Te haga eso Tu orden O tu momento de orden Va a estar cuando el precio Se devuelva a esta zona Cuando el precio Se devuelva A esa zona Para poder activar Esa orden O lo haces Tú personalmente Cuando el precio suba Le metes orden al mercado O Le creas una orden ¿Cómo se llama? Buy stop limit O buy stop Creo que se llama Una orden Buy stop Para que solamente Agarra el precio De abajo hacia arriba Cuando el precio es mayor Boom Se activa el precio Y el movimiento funciona ¿Dónde va el stop loss? El stop loss Va debajo De la mecha Que ha creado Pero no podemos Entonces hay que calcularlo Ya les voy a decir Cómo se calcula el stop loss Porque no es tan fácil Calcularlo Si tienes ardo Se calcula más fácil Pero no es tan fácil Calcularlo Y les voy a explicar Cómo se calcula Ahorita Olvídense del stop loss Por ahora es la entrada Entraste Si el precio hace esto En este momento No hay un stop loss Si el precio hace esto Ya está marcando la mecha Ya está creando una mecha Ya está aquí Esta mecha Si el precio llega aquí Esta mecha Va a estar como por aquí ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok El precio sigue cayendo Y esto está por aquí Rácate Una vez que el precio Se devuelve Bum Tú entraste en el mercado Ya entraste Bum Quizás hay un retesteo Tú no haces nada El stop loss Todavía no está puesto Pero ya estás dentro Del mercado Y ahorita estás perdiendo plata Estás perdiendo plata Estás perdiendo plata Estás perdiendo plata El precio sube Sube Y estás perdiendo plata Y te pones a ganar dinero Bácate Una vez que te pones A ganar dinero Ya inmediatamente Ya tú sabes Dónde está tu stop loss El stop loss Está debajo de la mecha Bum Y nos vamos con el movimiento Aquí está tu stop loss Nos vamos con el movimiento Nos vamos con el movimiento Nos vamos con el movimiento Una operación Aproximadamente Se va para allá Se va para allá Dependiendo del apalancamiento Que tengas Ya estás ganando plata Porque estás Estás fuertemente apalancado Normalmente las mechas El precio sube Cuando está por aquí A partir de que tengas Una operación 1 a 1 Precio Precio de entrada Aquí el 50% Y nos vamos con el movimiento Y nos vamos con el movimiento Y bum Y ya cerraste Ya la cerraste Donde se estaba creando El movimiento de impulso Esta mecha pudo haber sido Más por acá arriba ¿Ok? Donde se estaba creando El movimiento que tú ves Que está haciendo eso Es normalmente Donde cerramos la operación Esto es más fácil Verlo en vivo Ayer más o menos Lo vimos en vivo Pero estoy tratando Pero estoy tratando de simularlo Para que ustedes Lo puedan ver ¿Cuándo y por qué Pasa esto? Vamos a explicar ahorita Qué es lo que está pasando Y por qué operar mechas Es bueno Cuando hay liquidación Lo que está pasando Es que un bot Se enamora De tu stop loss Y del stop loss De un montón de gente Para liquidar Él ve que aquí hay Un montón de órdenes Y dice No, yo voy por esas órdenes Yo necesito esa liquidez Y se activan los bots Y dicen Yo voy para abajo Boom Y van para abajo Solamente a buscar Esas órdenes Que son las benditas Mechas de liquidación Mira Acá hay una mecha de liquidación ¿Ok? Vamos a buscar Hay demasiadas mechas de liquidación Aquí hay otra mecha de liquidación ¿La ves? Otra mecha de liquidación Vamos a buscar otra mecha de liquidación Aquí hay otra mecha de liquidación Otra mecha de liquidación Las mechas de liquidación Siempre estarán Aquí había mechas de liquidación Esta fue un poquito distinta Normalmente Esas mechas de liquidación Duran Aproximadamente Se ven fácilmente En las gráficas De dos minutos Y bajan con fuerza En dos A cinco minutos Bajan muy rápido Y por supuesto No vas a estar operando Realmente ahora En la gráfica diaria Sino ahora estás operando Con la gráfica diaria Y la mecha Que estás operando ¿Por qué? Porque ya tú ahorita Estás operando En una gráfica Quizás de dos minutos O de cinco minutos Con la gráfica diaria Porque tú tienes que ver Dónde se está originando La mecha ¿Cómo funciona entonces En este caso En la vida real ¿Cómo funciona el movimiento? Cuando tú no tienes Medias móviles Que en este caso No tienes medias móviles Tú lo que tienes Son soportes y resistencia Nosotros sabíamos Nosotros sabíamos Que nuestro soporte Y resistencia Estaba en la zona De los 48 mil Dolaritos No, 48 mil 800 que fue Donde entramos ¿Ok? En el caso mío En el caso mío Yo entré Por rebote directo Pero hay mucha gente Que operó la mecha Como yo Ustedes sabían O mucha gente Sabía Que yo tenía Un soporte En 48 mil dólares Tú lo que haces Es que apenas De hecho Mucha gente hizo esto Yo lo voy a hacer Como la gente lo hizo Yo entré Por rebote directo En 48 mil dólares Yo no estoy operando Mecha Yo estoy más relajado Tú lo que haces Es que cuando el precio Estuvo bajando Inmediatamente Tú sabes que yo Yo activé Porque es una Entrada diferente El precio cae Pasa de los 47 mil 300 dólares Ahí es cuando Se activa la orden De Arturo Por cierto Y cuando el precio Se está devolviendo Que tú estás viendo Que se está devolviendo Activas la orden tuya ¿Cómo tú calculas El stop loss? El stop loss Está calculado Por debajo Del siguiente Stop loss Donde podría Llegar esa mecha En este caso Son los 45 mil dólares Donde ese precio Podría llegar Aquí está el stop loss Marcado Ya lo tienes marcado Antes de entrar Porque ya tú sabes Que aquí vas a entrar Y aquí puedes calcular Tu lotaje Inmediatamente Que el precio Se devuelve Tú entras ¿Y qué es lo que puede pasar? Tú sigues teniendo Tu stop loss Ya abajo Sigues teniendo Tu stop loss Tú tienes alto Apalancamiento Y lo que está pasando Es que tú no estás Buscando movimiento rápido Tú estás buscando El siguiente El siguiente Soporte Perdón La siguiente resistencia Y la siguiente resistencia Ya la tenemos marcada Que era donde se había parado El precio ¿Se acuerdan que el precio Estaba parado Ahí en los 50? Es en la primera parada Tú tienes que acordarte Donde está la primera parada Está la primera parada Ahí es que tenemos Que ir a buscar la plata En la primera parada Entonces todo este dinero Te lo ganas Y cuando llegas A este punto Inmediatamente Que llega este punto Al precio de entrada ¡Bum! Te van en el movimiento Y cuando ves que se está devolviendo Aborta la situación Vendes todo Y así se opera una mecha Ayer la operamos en vivo Más lento Por supuesto Pero seguimos lo mismo Teníamos el stop loss En 45 mil dólares Habíamos entrado en 47 La única diferencia Es que el apalancamiento No era muy grande Y por eso entonces Dejamos que la operación Correra Pero una operación Tú la puedes hacer Con rebote Con tu stop loss Y sacando el dinero Ahí mismo Como lo que pasó Automáticamente en Oquex Que si tenía una operación De alto apalancamiento Cuando la mecha Se origina Se supone Que va a comer órdenes Y la misma presión De absorción Que están comprando Todas esas órdenes Va a hacer que el precio Vuelva a subir Y tú lo que estás Aprovechando Es lo que le llaman Por ahí El señor Creo que Oliver Vélez Le dice El rebote El famoso rebote El gato muerto No es un rebote El gato muerto Se llama bounce Es un bounce Lo que es el bounce Ok El release La absorción Esa absorción Es lo que nosotros Estamos trabajando ¿Por qué es bueno Trabajar absorción Porque cuando un precio Se mueve con mucha fuerza Hacia abajo Absorbiendo un montón De órdenes Debilita no solamente Al que está comprando Sino al que está vendiendo Se están acabando Las órdenes También arriba Y cuando tú estás viendo Que se están acabando Las órdenes Que todo el mundo Está vendiendo Que todo el mundo Está vendiendo Que tú ves que el precio Está cayendo con fuerza Hay un momento En que los que están Agarrando el precio abajo Hacen que el precio suba Y puede que caiga otra vez Pero tú lo que quieres Es ese pequeño desplazamiento Entre la parte de abajo De la primera resistencia Que ya reventó Y la parte cuando rompe El soporte Que ahora pasa a ser Nuevamente resistencia Eso fue lo que Trabajamos abajo ¿Y por qué? Porque normalmente El precio Tiene un desplazamiento Que ya no puede absorber más Que es lo que le llamamos El oversold Que está aquí abajito ¿No? Míralo aquí Llega a un territorio De sobreventa O de sobrecompra En este caso Fue sobreventa Llega a un territorio De sobreventa Y por eso El precio Necesita bounce Necesita bounce ¿Cuál es la ventaja De operar eso? La ventaja Es que el movimiento Más duro Hacia abajo Ya se ejecutó Y el precio Debería Tiene altas probabilidades De descansar Cuando el precio Baja muy fuerte Sube muy fuerte ¿Ustedes se acuerdan Cómo cayó El SPX O el SP500 Cuando la pandémico Cuando el pandémico Pues no es el nombre Porque ya me pusieron Amarillo el video SPX ¿Ustedes se acuerdan Cómo cayó? ¿Se acuerdan? Que cayó muy duro Vamos a verlo aquí Cómo cayó ¿Se acuerdan de esta caída? Que cayó muy rápido Cuando la caída Es muy fuerte Normalmente La levantada Es muy fuerte también Es lo que le llamamos El V-Recover Por eso es que Yo estaba muy seguro Que el Bounce Iba a ser muy fuerte Vayan a ver ese video Que yo hice Que se llama Los 100 años De análisis técnico Una cosa así Hasta aquí llegamos O sea que Estos son La oportunidad de compra Que dije ya Aquí llegó el Baron Este es el Baron Y efectivamente Gracias a Dios Ese es otro logro De este canal Nosotros pudimos determinar En equipo Éramos muy poquitos En aquella época Pero pudimos determinar El Baron Del SP500 Y ahí fue quizá Donde este canal agarró Nos ganamos el nombre Pues Porque nos decían Que íbamos a perder Hasta la camisa Mi hermano y yo Íbamos a perder la camisa Igual cuando detectamos El Baron de Bitcoin También lo detectamos Entonces Y después les cuento Porque nos gusta Detectar el Baron Por la forma En que nosotros operamos Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Cuando un precio Rebota muy fuerte Hacia abajo La recuperación Normalmente Es simétrica Normalmente Hay altas probabilidades Y como esto es un mundo De probabilidades Entonces lo que ustedes Tienen que buscar Es esas probabilidades ¿Ok? Cuando tú veas Que un mechazo Está cayendo En una temporalidad De 5 minutos De 15 minutos O de 2 minutos Que es donde se originan Las mechas de liquidación Tú no tengas miedo No tengas miedo Solamente Trazas tu soporte De resistencia Y vas esperando Ahí se para Todavía no ha bajado Lo suficiente Te vas para el siguiente No ha bajado lo suficiente Y si vas viendo Que se está devolviendo Ya sabes Dónde poner tu orden Pero solo por la parte de arriba No la pongas abajo Por la parte de arriba Cuando rompe Lo que es resistencia Y nos vamos con el movimiento Y el stop-low Debajo de la mecha Eso es a operar en mecha Vamos a tratar En el futuro Cuando tengamos Ardo De hecho ya tenemos Ardo Ardo le encanta operar mecha Ardo está excelente Para operar mecha Porque Ardo te calcula El lotaje automáticamente Entonces lo bueno de Ardo Es que ya tú Tú le estás diciendo ¿Dónde está el stop-low? Y Ardo no es loco Ya Ardo sabe Cómo te va a calcular Cómo entrar Porque lo difícil de esto Es calcular el lotaje Para entrar Pero el que no le gusta Calcular el lotaje Bueno dale Con tal que el punto de liquidación Tuyo sea por debajo No te preocupes Pero ya tú sabes Cómo estás operando Estás operando Alto apalancamiento Alto riesgo ¿Cuál es el beneficio De operar la mecha? Que el precio ya cayó bastante Y que las probabilidades Dicen que no debería De seguir cayendo Por lo menos hoy Debería de hacer un bounce Un release bounce Perdón Se llama release bounce ¿Verdad? Un release bounce Debería Debería Pero ¿Cuál es la desgracia O lo malo De operar una mecha? Que si la mecha No está desarrollada Puede seguir cayendo Y tú Te sacas el stop loss En la mecha Entonces Cuando tú operas mechas Tienes que asegurarte Que el movimiento Cae con fuerza Y tú vas a ver Que cuando empieza El movimiento A crear esa mecha Que dobla Que empieza a doblar Ya tú sabes El primer bounce Voy por el segundo bounce Por el segundo bounce Y clán Y vuelve a caer Ahí es cuando vamos a entrar Pero ya nosotros sabemos Dónde debería De devolver El precio Si tú no sabes Dónde están los soportes Las resistencias No Trabajes Mechas Porque nadie Sabe hasta dónde Va a caer el precio Ni siquiera uno Que está operando La mecha Lo que pasa Es que gracias A los soportes Y la resistencia Nosotros calculamos Dónde debería haber El bounce Como dijo Arturo ayer ¿Qué dijo Arturo ayer? Ayer Arturo dijo Tranquilo Que hoy debería Haber un bounce En el SP500 Y en el DIA Y no sé qué Y lo demás Y efectivamente Fue un bounce Más nada No significa Que eso se va para arriba Un bounce ¿Verdad? Efectivamente Ayer hablamos Que Bitcoin Debería tener un bounce Y debería mantenerse ahí Que los que tengan El stop loss Por debajo de 45 mil Dólares Están tranquilos Por lo menos El día de hoy Y el que tenga miedo ¿Qué hacía? Subía el stop loss Al precio entra Y no se preocupe Pero si lo hacía Podría haber Una gran probabilidad Que te sacara Porque iba a volver A retestear esos niveles Porque normalmente Vuelve a retestear Él está buscando Dónde están los stop loss Por eso es que a mí Me gusta a veces No operar con stop loss Para que a mí no me vean Pero lo que pasa Es que no me están viendo A mí Están viendo un gentío más Pero si nadie pusiera Stop loss Eso sí sería difícil Para que esos bots Vayan a buscar Esos stop loss Lo que pasa Es que es imposible Por eso es que Operar con stop loss O con órdenes Y límites Es mucho más barato Que operar al mercado Porque las órdenes Al mercado Las cobran caras Por eso mismo Porque tú no le estás No le estás dando liquidez Al mercado Tú le estás quitando La liquidez Y el precio Tiene que ver Dónde hay liquidez Para ir a buscarlo El precio O el libro de orden Se llena Para uno poder ver Qué liquidez Ir a buscar Esa liquidez Porque la gente Lo vas a aprender Pero lo vas a aprender A medida Que vas operando A medida Que te vas Desarrollando Ahora Yo quiero saber A los que han operado Mechas Ya después de esta explicación Hemos hecho muchos videos De mechas Hoy lo vuelvo a explicar Pero a los que han aplicado Mechas ¿Cuál es su peor miedo? Yo voy a decir ¿Cuál es mi peor miedo? Cuando opero Mechas Y ustedes me van a decir ¿Cuál es su peor miedo? Cuando yo opero Mechas Mi peor miedo es No saber Si Primero no saber Con qué apalancamiento entrar Esa es la verdad Bueno Ardos me dio ayuda En eso Segundo No saber ¿Cuándo poner el stop loss? Ese es otro miedo Que no sabemos ¿Cuándo y dónde Poner el stop loss? Y el tercero Que es uno de los más difíciles Bueno Son cuatro Muchos Pero uno de los más difíciles No saber sacar la ganancia No saber sacar ganancia ¿Ok? Ahora Y el que ya dije Que es que tiene que ver Con el stop loss No saber hasta dónde Va a llegar el precio No saber dónde Se origina la mecha Porque vamos a estar claros Es muy fácil Cuando ya tú ves la mecha Pero cuando tú no ves la mecha Tú no sabes que es una mecha Ayer lo vimos en vivo ¿Verdad? Ayer todos estuvimos en vivo Y estuvimos traiendo una mecha Pero no sabían Que estábamos traiendo una mecha Porque no había mecha Lo que había Era una barra sólida Que bajaba Que decía que ese precio Se va para cero Entonces eso es lo que No te explican En otros canales Todo te lo dicen Bonito en teoría Pero la realidad Es que cuando el precio Se está creando Lo que hay es una barra sólida Es una barra sólida Que está creando una caída Y esa barra sólida Que está creando una caída Primero tenemos que saber Por qué se está originando Y segundo Tenemos que tener idea Dónde se puede parar ¿Eso lo teníamos ayer? Sí Sabíamos que se había originado Por una noticia Perfecto Aparte ¿Cuál era la noticia? Ah Que la cosa era Manipulación Perfecto Segundo ¿Sabíamos dónde se podía parar? Sí Teníamos órdenes puestas En 48, 47, 46 Y stop loss en 45 Perfecto Teníamos todo Entradas Teníamos entradas Y teníamos parada Ya teníamos para calcular todo Lo único que había que hacer Era entrar Y arrancar Y eso fue lo que hicimos Dependiendo Tu Apalancamiento Tú ganaste ayer El que puso Su apalancamiento Y su stop loss Entre más cerca estaba El que entró en 46 Con stop loss en 45 Ganó más que el que entró en 47 Ganó más que el que entró en 48 Ganó más que el que entró en 49 Bueno en 49 casi nadie entró Porque las órdenes estaban A partir de 48 mil y pico No 48 mil 500 Entonces Dicho esto Ya puedes empezar a arriesgarte A operar mechas Y ya no le hagas caso A las personas que dicen Ay La vela de liquidación Qué miedo Alégrate Cuando hay una vela de liquidación Que yo agarro en vivo Yo me alegro Solamente han pasado tres veces Creo En vivo que hemos operado mechas En vivo Creo que son tres veces Y una vez La operé La bien operada Y entré con un dólar Entré con un bitcoin Y en realidad estaba entrando Ahora con un dólar Me equivoqué Y yo todo feliz Y nos quedó muy bien Así que La presión que tienes Que ejerces Cuando estás operando Una mecha Psicológicamente No te deja ver la mecha Pero tú te la tienes Que imaginar Tú te tienes que imaginar Dónde va a parar Dónde vas a entrar Y el reflejo Para que tú puedes entonces Operar Con tranquilidad Es la única Que es dificilísimo Calcular el lotaje Podemos tener una idea Del lotaje Que vamos a entrar Pero en realidad Esto se trabaja más Es con el apalancamiento ¿Ok? El miedo que yo tengo Entonces eso Ahora sí Si hay algún miedo Diferente a eso Déjamelo saber Para yo poder tratar De decirte Cómo yo Evito esos miedos ¿Ok? Muchísimas gracias Ya vamos a entrar A ver monedas Muchachos La clase de hoy Es importante Porque el precio Se va a mover Con mucha volatilidad Y esto te va a ayudar A que tú solito Tú solito Puedas hacer Lo que hiciste ayer Tú solito Sin necesidad de mí Tú solito Vas a poder Hacer lo que hicimos ayer Que operamos Y todos ahorita Todos No hay nadie Que esté perdiendo En este momento No hay nadie Nadie está perdiendo Nadie Es más Ya hay gente que ganó Y salió del mercado Y los demás Tenemos nuestros top loss A los que estamos Porque hay operaciones Que ya se me cerraron También Las operaciones De mucho dinero Se cerraron Y quedaron las suavecitas O los spots Nadie está perdiendo ahorita Nadie Todos estamos bien Ojo Pero todavía estamos en peligro Y quiero que lo sepan No me vayan a venir A decir mañana Ay perdí No señor Tú tienes la oportunidad Ahorita de decir Yo como que me voy a salir De esta operación Con 10 dolaritos Con 20 dolaritos Con 100 dolaritos Dependiendo con cuánto entraste Porque yo no me voy a arriesgar Porque ya yo escuché Que Drew no tiene top loss Eso significa que Drew Es un loco Que esa cosa se puede caer A él no le va a importar Pero mi trabajo Es operar un rebote Para que tú después Tomes la decisión Si te gusta Si te gusta lo que ve Pero yo normalmente Lo que buscas Son paradas en el mercado Yo no sé Si eso va a seguir cayendo Y ustedes saben por qué ¿No? Porque yo no veo el futuro Pero me encanta Entrar en peligro Cuando conozco el peligro Si no lo conozco No entro Me quedo calladito O entro con 2 dólares Para decir que estoy adentro No, pero no Pero ya va Pepe Espejo Yo recién entré Y estoy perdiendo Pero vale Pero por qué Ay Dios mío Me voy a morir Me voy a pegar Yo no entiendo esto Pero bueno Concha Pepe Pero entonces Pepe ¿Dónde estabas ayer? ¿Por qué no llegaste? Bueno Bienvenido al programa Si es que no sabía Que esto existía Bienvenido Ay Dios mío Estoy haciendo más Dinero con Con Chic, chic, chic Que con otro Poyerecto Bueno Si hay Hay para todos Hay para todos Hay para todos Bueno Seguimos entonces Ahora sí Dime cuáles son tus miedos Tus preguntas No me vayas a preguntar Por monedas Porque todavía no voy a entrar En el mundo de las criptomonedas Solamente de esto Si ya sabes esto Seguimos Porque lo que no quiero Es que me digan ¿Y cómo entro? ¿Y cuándo entramos? ¿Y cuándo? Esto Vamos a concentrarnos En lo que vamos aprendiendo Y vamos ayudando A los que son nuevos A operar los mercados financieros ¿Ok? Todo esto Queda grabado Y ustedes pueden ir A verlo nuevamente ¿Alright? Y si ustedes no saben Cómo operamos Pueden irse ayer A ver cómo estábamos operando Para que vean Dónde estaba La zona Donde se estaba parando El precio Que dijimos Que aquí están entrando Los de tantos Cuidado Porque aquí tienes que poner Los stop loss Yo te iba guiando Tuviste Aquí ya Aquí te sacó el stop loss Nos vamos ahorita A los de 45 Puh Los de 48 Ahorita estamos entrando Los de 48 Ay se me filió la orden Y Arturito Pling Se me filió a mí A Henry Pling Se me filió a mí Porque se empezaron A afiliar todas las órdenes Que estaban en 47 48 46 ¿Verdad? Entonces todo eso Es absorción Pero el precio Ya había caído demasiado Por eso es que tenía Que haber un bounce ¿Ok? Ok adelante pues Nos vemos Checa unidru Conchale Quedamos que Voy a chequearlo Porque conchale Ustedes no sé por qué Porque no me entienden Pero no importa Vamos a chequearlo Ahí está con presión No he hecho nada ¿Qué más? ¿Alguna pregunta Antes de chequear? Por favor Cripto De verdad Antes de chequear Cripto Quiero asegurarme Que ustedes saben eso Y nos lanzamos Nos lanzamos a chequear Cripto A menos que me digan Ya no más Y chao ¿Qué opinas? No ya ustedes Las dudas más comunes Es Bueno ¿Qué es el varon? El varon El punto más bajo ¿Cómo se configuran Las medias móviles? Muy bien ¿Qué es la blanca La amarilla? Ajá Vamos rápido Primero ¿Qué es el varon? ¿Qué es el varon? ¿Cómo hacer soportes? ¿Qué es el varon? Es el punto más bajo ¿Ok? ¿Y qué es un punto más bajo? Un soporte ¿Cómo se grafican los soportes? Vayan a ver el video Por favor Si me lo pueden poner ahí En pantalla Se los agradezco Porque es demasiado Es demasiado Son tres horas De soportes de resistencia O sea es increíble Yo no les puedo explicar El soporte Pero más o menos Si tú tienes Este programita Que es el OCR Más o menos Te enseñan a poner resistencia Y el soporte aquí Son estas punticas Que están aquí Estas punticas Que están acá ¿All right? Más o menos Para que tengas idea Pero hay un video completo Gratis Gratuito De soporte de resistencia Una masterclass ¿Ok? Ahí la puedes ver Y si estás en la universidad Pregúntale a tu profesor Que te enseñe Porque eso te lo tuvo Que haber enseñado ya Ahora El varón Es eso Es la parte Que tú crees Que es la más baja Porque nunca sabemos Cuál es el varón ¿Ok? Varón Es creo que Es que me lo aprendí así Muchachos Varón es parte más baja El fondo Creo que es la traducción Entonces Nos vamos así La otra pregunta ¿Cómo se configurarán ¿Cómo se configurarán Las medias móviles? Facilito Las medias móviles Es una media móvil 20 Exponencial Una media móvil 50 Simple Y una media móvil 200 Simple Hay una que tiene Todas las medias móviles Que es la 20 Exponencial La 50 Simple La 100 Simple La 150 Simple La 200 Simple Esa es la estrategia Full Atrévete Si quieres tener La estrategia Full Atrévete Te vas aquí A donde dice Indicadores Yo no sé si se le puede Poner un link A la descripción De esto ¿Será que se le puede Poner un link De la descripción De donde están Los indicadores? Porque la gente Lo ve más rápido Y le das aquí A donde dice Green over red candle G-O-R-C Y ese es el indicador Que hicieron En la comunidad Atrévete El oficial El que hizo Ese indicador Es de aquí De la comunidad Sánchez ¿Ok? Es de acá Está con nosotros Nuestro ingeniero Nuestro paparrito El que nos resuelve Los problemas Bueno El diferente El de Aro Pero él también Va a trabajar pronto Lo que pasa es que Tenemos mucho trabajo Ahorita en Aro Entonces no quiero No quiero colapsar A Todo lo que ya Hemos hecho Está Ay Dios mío Pero ya salimos Del problema Entonces Aquí está ¿Ok? Ahí lo tiene Para ustedes Se los regaló el amigo Se los regaló Su compañero Su Su hermano De trading Se los regaló aquí Aquí lo tienen Green over red candle GORC Eso les pone La gráfica Tal cual como la mía Ok Perfecto ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa preguntan? Muy bien Otra de las preguntas ¿En qué temporalidad Es mejor Buscar el rebote? Ajá Para un intradía O swing trade Sí La mecha se ve En la diaria La mecha se ve En la diaria Con soporte de resistencia En la diaria ¿Ok? Se ve ahí ¿Dónde vas a buscar La fuerza En la gráfica De 2 minutos O 5 minutos? Normalmente Normalmente Puedes ir a la de 15 Pero realmente Se ve mejor En la de 2 minutos O en la de En la de 2 minutos O la de 5 minutos ¿Ok? Porque tú lo que estás viendo La fuerza con que cae Y la fuerza la medimos Con la distancia Que recorre En una sola mecha De 2 minutos O de 5 minutos Si no se está formando Así No es una mecha Trabajable No es una mecha Trabajable Tiene que ser una mecha Trabajable Vum Que tú ves que Que no hay punta Vum 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 Porque si no Crea punta Buenísimo Porque sabes que Todavía no es el momento De entrar Vum Vum Cuando tú ves que Vum Que sale la otra mechita La otra mechita Y la mechita chiquitica Ay voy a entrar Cuando se devuelva Busco el soporte En la gráfica De la semanal Y nos vamos También puedes trabajar Hay rebote directo Pero es más difícil Es más difícil Vamos piano a piano Ok Muy bien Conchale Drew Ayer apenas Empecé a invertir Y estoy perdiendo Drew Me va a matar We Conchale ¿Por qué? ¿Pero en qué momento Empezaste a invertir? ¿Y cuándo? ¿Y en dónde? ¿Con quién? Y porque si fue con nosotros Yo no puedo más Yo no entiendo Yo les he dicho A los muchachos Miren muchachos Yo se los he dicho Yo estoy tratando De entrar en vivo Miren Hay muy pocos Yo entiendo Yo voy a quitarme Estos audífonos Porque me están dando Dolor de cabeza Ya no sé si me escuchan Ya no sé si me escuchan O no Pero ahí voy Yo he tratado Muchachos De hacer Todo mi mejor esfuerzo Para tradear en vivo Ok Para enseñarles Lo más que puedo Para que cuando Hay un problema Yo me meto ahí En como pueda Y se lo resuelvo He tratado De enseñarles Gestión de riesgo Para que pierdas 10 dólares 5 dólares 2 dólares Y para que vayas Aprendiendo Cómo se mueven Los mercados De hecho Estamos creando Hasta un Una plataforma Robótica Para que tradees Tenemos El Discord Tenemos El Telegram Todo Todo gratis Todavía no te he hablado De la universidad Toda la broma gratis Que tienes Tienes un montón De videos Y aparte de todo Tú ves cuando yo entro Y cuando salgo del mercado Porque yo lo digo En el momento Yo no lo digo Ay ya entré Cuando ya entré Me quedo callado Y trato no de decirlo A veces se me sale Pero me da hasta pena decir Porque me da pena Me da pena decir que entré Cuando nadie entró A mí me da pena Yo no sirvo de eso 70% de ganancia Yo no sé tú Pero yo entré Con mi comunidad privada Me da una rabia Cuando dicen esas cosas Pero bueno No importa Entonces yo trato De hacer todo Para que tú ganes De hecho A veces entro Y yo te voy a acompañar En el movimiento Aunque no me guste Aunque no me guste la acción Me meto Y después termino perdiendo Porque no me gustaba Porque esa es otra cosa Nunca tradees Lo que no te gusta Si tú pones A tradearte Algo que no te gusta No te va a ir bien Tienes que conocer Lo que estás tradeando Para que sepas Cómo se mueve el movimiento He hecho muchas cosas Y siempre he dicho lo mismo Si no entiendes No entres al mercado No entres Si comenzaste ayer ¿Cómo vas a comenzar A invertir? Quédate viendo Los programas Anoten un papel Todas las entradas Que se hacen Simula Que estás haciéndola tú Ah ya voy a vender Y después que ves Que en ese papel Eres rentable Ah ahora si te lanzas Con cinco dolaritos Un dolarito Dos dolaritos Tres dolaritos Todavía no eres rentable Te copias de De uno de los profesores Ay estoy perdiendo igual Entonces todavía No estás listo tampoco ¿Me entiendes? Porque si es verdad Que se pierde Si es verdad Que se pierde Pero últimamente Como yo entro poquito Yo siempre entro Para no perder Ustedes no se han dado cuenta Que muy pocas veces Yo entro en vivo Si tú ves que duro Está entrando en vivo Porque está muy seguro De la jugada ¿Me entiendes? Porque yo no voy a dejar Yo no voy a caer en vivo Para que tú pierdas Yo trato Ojo Podemos perder Como ahorita Ya te dije Todos los pros y los contras De esto Pero dime qué youtuber La verdad pana La verdad Latino La verdad Chamo Te entra en vivo Y te enseña Cómo está entrando Y se arriesga A entrar en vivo Para que lo chalequen Si pierde Porque esa es otra Si me equivoco Me van a caer los haters Pero a mí ¿Qué me importa? ¿Yo acaso vivo De los haters? ¿A mí acaso Los haters Me pagan la luz? ¿Acaso los haters Me dan el portafolio Que yo tengo bien ganado? No Pero mi obligación Es mostrarte Si pierdo Cómo perdí Y si gano Cómo gané Pero la única forma De mostrar eso Es entrando al mercado Contigo Pero si pierdo También lo resolvemos Intel ¿Por qué tú crees Que a mí me dice Lucas Intel? Porque yo entré en Intel Y esa broma Se cayó Pero cayó Sin esto habló Para abajo Mira así Y resolvimos eso también Ahí está Frank El chartista ¿Me entiende? Entonces muchachos Somos muchos Para ayudarte No me digas Que entraste ayer Y perdiste No me digas eso Chamo Porque me hace sentir Que el trabajo Que estamos haciendo Aquí no ha sido para nada ¿Me entiende? Lo que tienes que hacer Es relajarte Unirte con la comunidad De Telegram Unirte con los Bárbaros que hay aquí Mira en el chat Hay un montón de gente Que opera más que yo Y que gana más que yo ¿Ok? Y le vas preguntando Mira quiero entrar aquí ¿Tú qué crees? Y tal y lo demás No te ayudan Te buscas a otro Porque te van a ayudar Y es gratis Atrévete con Dru Chat en Telegram Es completamente gratis Es un club gratis Y también tienes La sala de training Que se hace espada ¿No? Porque ahí Cónchale Porque son las cosas Ahora sí me pongo Los audífonos Adelante Buenas noches Buenas noches Llegó Newton El cumpleañero Newton ¿Cómo está? Bien hermano Siempre extrañando A la familia Aunque esté el cumpleaños Toda la familia Hasta el cumpleaños Saludos a todos Y gracias de verdad Por esos mensajes Están por ellos Están hermosos De verdad Dru Hermano Me cambiaste la vida Estoy adicto Para la comunidad No tomes tanto vino Newton Que estamos en pleno show No yo sé Yo sé No saluda Pasada a saludar Para que Para mostrar mi apoyo Y de verdad Los quiero Y de verdad No tengo Suficientes palabras Y así El mejor En el cumpleaños Gracias mi pana Que Dios te bendiga Y aquí estoy Apoyando Y lo que quieras No vamos a dar Que pierda la vida Ahí la gente Del chat Te está mandando saludos Toda la gente Del chat Te manda saludos Gracias Gracias No yo los quiero Saben que A la hora que sea Yo estoy Desde las 6 de la mañana Estoy listo Un abrazo Mi hermano Disfruta Te quiero mucho Dale Gracias Los quiero mucho No extraño Igual mi pana Pero ya me van a matar Cuida Cuida Disfruta Él es Newton NG Master Trader Y encargado De la sala de trading Con el equipo De De élite Ahí Bueno señores Hoy es su cumpleaños Por cierto A los que no saben Que me quedé Ya Eso es todo Se acabó el sermón ¿Qué más? Tenemos nuevos miembros Megadeth Bienvenido a la familia Megadeth Dice bueno Había que entrar Excelente canal Que Dios te bendiga Vamos para arriba Mira los que están perdiendo Vamos a tratar de evitar Que pierdan más Eso es mi objetivo O que perdamos menos Porque a veces perdemos No vamos a decir mentiras Aquí no Aquí no es así Siempre ganamos No Nos sudamos Mira Hoy la bolsa A mí me trató De pegar duro Pude recuperarme Al final Pero fue un milagro Un milagro ¿Qué más? Fue un milagro ¿Qué más te sorprende? Ramos Castillo Bienvenido a la familia A David Dalí Susan Ibar Bienvenido David Y usted bendiga Tenemos Superchat De Edwin Nieves Dice Drew era broma Ja 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 Ay cojo Me hiciste hacer este sermón No importa Pero el sermón Funcionó para otro Te quiero mucho Ay Dios mío Ustedes son un desastre Conmigo Ustedes me quieren matar Un infarto Y lo peor es que yo Me lo creo Chamo Mira Yo hoy Juraba Como el monto Era tan grande De la atrevida Que todavía O el atrevido No sé si era hombre o mujer Atrevida Atrevida Que me dice que está perdiendo Doscientos mil dólares Yo No no Es una broma No no Arturo Eso mentira Está echando broma No que si es verdad No Está echando broma Porque como uno Me entiende Uno se siente ¿Qué? Pero bueno A la atrevida Le digo solamente una cosa Dogecoin Está haciendo vela verde Súper a la ropa Por lo menos vamos bien Quizás podemos recuperarnos Ok Ten cautela Acuérdate lo que te dijo Arturo A esta vez Te vas No digas Ay yo sabía que iba a ganar No Recuérdate Cuando te sentiste Y llamaste Y dijiste Y mandaste ese super chat O ese comentario Diciendo Desesperadamente Estoy perdiendo Doscientos mil dólares No lo olvides No lo olvides Porque de repente Ahora ganas cien mil Y se te olvida Que estuviste perdiendo doscientos Ok Por si acaso No se te olvide No se te olvide Porque el otro día Por lo menos A mí me llamó un atrevido Y no le respondí En el momento Porque yo sé Que si lo respondo Lo mando a vender Y me dice Y me dice Estoy perdiendo tres mil Y después Como a las dos horas Ay Ya me recuperé Ya aprendí Ojalá que haya aprendido Se te quiere mucho Mi pana Ya estás pendiente Te quiero Te quiero Te quiero ¿Qué más? Super chat de Frank X73 Entre sueño y sueño 3 AM Paso solo a saludar Like Se te quiere mucho Mi Frank El rey del chartismo Frank Frank X73 ¿Qué más? Bueno David Dalí Y Fernando Esteban González Bienvenidos a la familia Dice Fernando Me uní Porque realmente Funciona el contenido Gracias por la gran labor Que hacen Feliz cumpleaños Newton Bendiciones Muchas gracias Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La unión y la colaboración De cada uno de ustedes Así sea Lo que puedan Ayuda muchísimo A esto Y al final del mes Uno dice Wow Qué bonito Tremendos logros hicimos Muchas gracias A cada uno de ustedes Muy bien Ahí está Suri Te quiero Suri Pum 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 Suri Estás despierta Suri te quiero mucho Adelante Ahí está Edi Marcos En rojo Pero no nos rajamos Saludos atrevidos Así mismo Pero hoy no debemos Estar en rojo Por lo menos en Bitcoin No Por lo menos en Bitcoin Pero lo de la bolsa Si estamos Estamos asustados Yo sé Yo sé Pero asustados Pero tranquilos O sea Estamos asustados Pero un asustado bonito Mañana arreglamos en la bolsa No se preocupen Que Tampoco está tan mal Lo que pasa es que Lo que pasa es que Estamos viendo Los índices subir Y está justo Todavía tienes el reflejo De esos De esas acciones momentum Que yo les dije Que a mí no me gustaban Pa' nada Y bueno Ya vieron lo que fue Hace un acción momento Yo sé que se quejaban mucho Y decían Pero mientras te ganas tú Dos dólares Yo me gano veinte Sí, pero yo siempre les decía Sí, pero yo me gano dos dólares Pero pierdo dos Ustedes ganan veinte Pero pierden veinte Entonces Poco a poco Vamos aprendiendo Y eso es algo Que solo puedes aprender tú Con tu propia experiencia ¿Ok? Y yo estoy aquí Para después Que no lo vuelvas a hacer Seguimos Joan Fiestas Hola Drew Hace par de días Entré suavecito En spot INJUSDT Sobre la veinte ¿Qué opinas De esos mechazos salvajes Que tiene? Saludos INJ Creo que este no es InGen ¿Y INJ? Es India November Juliet Ajá ¿Y INJUSDT No era Ingen Sí, la otra es E Ah What What Oh my God Mira, aquí la tienes Sí, aquí están las tres entradas Te dije, ¿no? Uno, dos, tres Pero ya debiste haber sacado plata Pero Dios mío ¿Por qué no saliste ya? Esto es una bendición Los mechazos son para arriba No para abajo O sea ¿Qué pasó aquí? Acuérdate que te expliqué cómo era Pero por eso te lo expliqué Esto lo hicimos juntos Mira Mira, acuérdate Es que siempre es lo mismo Miren, muchachos Esto es siempre lo mismo Mira Siempre lo mismo Entras acá Y sales acá ¿Verdad? Bueno, mira Mira, 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 mira Ahí está ¿Por qué no saliste? Uno de esos mechazos Pones tu TP, papi Pon tu TP Cónchale Y si no Sales por aquí Y le metes al mercado Le pones un TP al mercado Vale Oye, vale Pero, pero ¿Qué pasó? Saca la ganancia Y después vuelves a entrar Y después vuelves a salir Con tal que no te lance La mecha para abajo Está todo bien Porque si te lanzas La mecha para abajo Te llegaste Hasta ahí llegaste Chamo, ¿qué opino? Que es demasiado volátil Que saques la ganancia Cuando está allá arriba ¿Viste? Y que tengas cautela Cautela Dale Una locura ¿Qué cantidad de mecha? Y también que no quieres subir Por cierto Eso también significa Que no quieres subir ¿Qué más? Dice Cani De DJ Aquí aprendiendo de ti Con Miguel Valdés Y Guiller ¿Quién será Miguel? Guiller Este es tú Guiller es tú Y Miguel Valdés ¿Quién será? Miguel Valdés Pero aquí estamos Adelante Todos duros Duros y fuertes Estamos todo el equipo Completo Bienvenido Bienvenido Y bienvenido Donas Esmeralda Esmeralda Bienvenida a la familia Atrévete Claro que sí Muy bien Perfecto Oye Y el Elon Musk No ha tuiteado más, ¿no? No Ahorita de momento Nada Ok Me avisa Si tuite algo Sí, claro Yo te digo Me estaba preguntando Jesús Santiago ¿Qué apalancamiento Recomiendas para operar mechas Si mi cuenta es de 50 dólares Para que no me liquiden fácilmente? Dependiendo de tu lotaje Y de lo que quieras perder Tienes que ver el video De lotaje también Pero aproximadamente Un 2x 3x No más de eso Si tu cuenta es Tan poquita No puedes operar Puedes operar mucho O sea Entre más Entre más Entre más X le pongas Más difícil Se te hace la operación Porque te pueden liquidar Más rápido El problema Es que hay una fórmula Para que tú calcules Tu pérdida Y como son mechas Lamentándolo mucho Tienes que Hacer una variación En la fórmula Porque tú nunca sabes ¿Cómo te explico? Para yo poder determinar Qué Qué lotaje voy a usar O qué apalancamiento Voy a usar Yo tengo que saber exactamente Dónde va el stop loss Y como en mechas A veces no se sabe exactamente Dónde va Ahí es donde está el tricky Entonces lo que tienes que Es imaginarte Un stop loss ¿Verdad? Imaginarte un stop loss Para que puedas entrar Con ese apalancamiento Normalmente Lo que yo hago Es incorrecto Pero lo que yo hago Es que lo hago al revés Veo dónde está la resistencia Y veo dónde voy a entrar Entonces eso Que está allá arriba Es lo que transformo Abajo Para calcular mi lotaje Porque es muy difícil A veces calcular el lotaje Cuando está la mecha ¿Por qué? Vaya a ver el video De lotaje Y de gestión de riesgo Para que aprenda A usted gestionar Sus 50 dólares Para que le rinda bastante ¿Ok? Te lo prometo Que una vez que veas eso Ahí sí Si ya lo viste Dime ya lo vi Y entonces ahí sí te puedo Me das una pregunta Más concreta Y te digo Porque es un video También de una hora Donde explico Cómo calcular todo eso ¿Qué más? Pónganselo ahí Muchachos El link Si se puede Si lo consiguen Si medio lo consiguen Pónganle el link De gestión de riesgo Bueno Hay mucha gente Que dice Que acaban de entrar Y ya Osvaldo dice Que ya ama el canal Gracias Luis Ruiz Pregunta Dónde puede ver Tus cursos Si aquí en www.atrévetecondru.com Son completamente gratuitos Este no es Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Atrévete ¿Cómo es? Atrévete ¿Cómo es? Atrévete Ah, atrévete Atrévetecondru.com Exacto Aquí está listo Atrévetecondru.com Ajá Te vas a www.atrévetecondru.com Te vas a cursos Y aquí vas a ver Algo así como Eh Bicol Cursos Ajá Aquí está Cursos completos Para trading Scalping Entradillas Swing Trading Aquí aprendes Completamente gratis Oye Y porque es gratis No es malo Cuidado No te confunda Es que el contenido Todo es gratuito Eh Introducción al trading Universidad Atrévete El resumen de la universidad Está aquí Por cierto Pero también tenemos La universidad paga Está la pública Pero el contenido El contenido es parecido En la universidad Vamos a estar claros Es más tiempo Más dedicación Porque Pero aquí era todo en vivo En directo Aquí estaba la gente En realidad Yo haciendo el curso Eh Opciones americanas Buenísimos Soporte Resistencia Y tendencia Excelente Y falta uno Que íbamos a poner Y siempre se nos olvida Sería bueno agregar aquí El de gestión de riesgo El de gestión de riesgo Para que lo tengamos aquí Ok Y el de trampo Que también es bueno Por aquí puedes comenzar Y todas estas son listas Y todas estas son listas Y todas estas son listas de producción Pero también En la lista de producción De Atrévete con Dru Te vas al canal No te queda bien con eso Para las clases Nunca terminan Las clases nunca terminan Las clases siempre están ahí Los profesores siempre están Para ti Etcétera 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 Y tienen la VIP Que es donde están Los talleres especiales Y también están Las salas de trading En directo Ok Donde están todos Tradeando Y están ahí Los meros meros Si así no aprendes No sé cómo que vas a aprender Seguimos La siguiente Desde gratis Hasta 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 pago Lo que tú quieras Para todos los niveles ¿Qué más? Muy bien Dice Marcos García De las ganancias de ayer Me inscribí en el curso Qué bueno Que Dios te bendiga Vale Qué bueno Qué bonito Gracias Tenemos su chat De Luis Caim Dru Ayer tomé decisiones En la bajada Vendí una posición De BTC Vendí una posición De BTC 9000 Que había adquirido En 58000 Y con pérdidas De 500 En el momento Compré a 46000 Y creo que voy a salir Ganando a la larga Qué bueno Mi papi Qué bueno Qué bueno O sea Vendiste en 59 ¿No? Vendiste en 59 O en 58 ¿Cómo fue la cosa? Dice Vendí una posición De BTC Yo creo que es 9000 de ganancia Pudiera ser No sé Porque dice Vendí una posición De BTC 9000 Que había adquirido En 58000 Y luego dice Con pérdidas De 500 En el momento Compré a 46000 Y creo que voy a salir Ganando a la larga Ok Ya sé lo que hiciste Ya sé lo que hiciste Vendiste en 58000 ¿No? Y perdiste En esa operación Perdiste Cierta Era 9000 dólares Que había comprado De BTC Y perdió 500000 ¿Verdad? Pero ahorita compró En 46000 Y vas a salir Ganando en la larga Con la ayuda de Dios Si vas a hacerlo bien Te felicito Muy bien Muy bien Eso también se hace ¿Viste? Cuando creemos que vamos Cuando tenemos Una posición Por lo menos Esto es lo que pasó acá Mucha gente aquí Tuvo que haber activado Los stop loss Para volver a entrar Y aquí había gente También pasando por lo mismo Tenías que activar El stop loss Para volver a entrar Aquí abajo Eso es normal Ok Eso es normal Por lo menos Aquí había gente Que había entrado en 51 Pero con los stop loss Bien Thai El stop loss del 51 Estaba aquí en 50 Si rompía la de 50 No importa Pero volvían a entrar Entonces En la de 47 Ok Y ganaban Claro que iban a ganar La estrategia 1, 2, 3, 4 No falla Lo que pasa es que Bueno Hay que tratar De evitar La mayor cantidad De salidas Con stop loss Esa es la idea Pero ese no se puede Ok ¿Qué más? Muy bien Tenemos a Kani DJ Bienvenido a la familia Y Se acabaron los super chats Per, per, per Entonces nos vamos A pedir monedas A pedir monedas Ta, 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 ta Ok Vamos a pedirla Guillermo No anotes tanto Por favor Tú de verdad Anotas muy rápido Anotas más lento Todo en mayúscula Muchachos Hoy vamos a cambiar la música Algo más relajable Más cortita Sí, voy a hacer la canción Más corta Voy a cambiar la música Algo que tenemos tiempo Sin escuchar Todo en mayúscula Esa es la canción Cuando nosotros comenzamos esto Se llama Atrévete Esa canción Atrévete Nos relaja Es paz Todo en mayúscula A partir de ahora Acuérdate Los verdecitos Correcto Atrévete No se te olvide darle like Porque se te va a olvidar Ok Y todo en mayúscula Eso sí Todo en mayúscula Cuidado pues Nos vamos Nos vamos Arrancamos ya No se te olvide do No se me dame vamos a ver que tenemos por ahí Guillermo que bueno que lo cortaste este es el pesos XTZ ajá vamos a ver vamos a ver que tiene por ahí vamos a ver ah yo tenía Dodge porque estoy viendo a Dodge Dios mío hasta donde he llegado yo y automáticamente pongo a Dodge chamo que estoy haciendo con mi vida automáticamente puse a Dodge cuidado porque se está quitando la vela verde superando la roja vieron hay que esperar que termine esa vela el carrizo ¿cuál fue la que tú me dices tú Tesos? sí XTZ sí 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 qué desastre yo puse XTZ yo puse sin querer a Dodge ya estoy ya estoy acostumbrado a Dodge XTZ tiene compresión en el precio hay que esperar que salga de esa compresión no tengo otra todavía pero en cualquier momento nos va a dar entrada apenas salga de esa compresión entre la 20 y la 50 o caiga un poco más hacia la 50 hay que tener cautela eso es alcista ¿qué más? XLM Estela XLM ya salió ya salió de la compresión hizo un rebote perfecto es una mecha ¿vieron? ¿vieron? ¿ya la vieron aquí? ¿vieron? cuando se penetra la mecha no haces nada te quedas tranquilo cuando cae a la 20 puf entras y te vas con el movimiento o por rebote directo solo a la 20 ya ahí no se puede entrar ¿qué más? ¿vieron? eso es una mecha eso es mecha a eso me refiero una mecha el que entró aquí el que entró aquí con un stop loss aquí aquí ya tiene 1 a 1 aquí ya está ganando buena buena lana ahí si entraste con 100 ya estás ganando 100 si entraste con 20 ya estás ganando 20 y si entraste con un apalancamiento fuerte estás ganando 1 a 2 o 1 a 3 no sé cuánto estás ganando pero deberías de estar ganando por lo menos 1 a 1 ¿qué más? BNB eso es alcista muchachos lo que pasa es que está corrigiendo creo la última vez que lo vi en ¿cómo es? BNB ¿cómo es? BNB BNB exacto BNB contra S todos los días lo veo y todos los días pregunto cómo se escribe mi cabeza ya no sirve esto es alcista lo que pasa es que en este momento está difícil la situación está primero tiene una noticia encima que es un rumor pero parece que se está haciendo como que medio vira del rumor porque yo lo he escuchado por varios lados segundo la mecha la tiene arriba y abajo es una vela indecisión cerca de un soporte pero por parte baja de la 20 es bajista o sea en este momento aquí no se puede entrar o entras cuando esté en la amarilla o esperas que salga de la compresión ¿ok? si sale de la compresión lo bonito es que esta vela verde te va a dar una vela una vela verde que supera la roa y también te va a superar la compresión eso es alcista pero hay que esperarla en la gráfica de 4 horas el movimiento no es alcista tampoco estamos por abajo la 200 estamos ya entrando en zona de compresión no vale la pena operar eso porque no hay una vela verde que supera la roja entonces tampoco hay entrada así que para mí BNB es alcista pero espérate que corrija porque o debería entrar en rango o caer un poco ¿qué más? no hay confirmación de Mike Sosa hoy me gané lo de comer sushi wow Dios te bendiga tenemos cake 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 contra WSDT ahí se puede atacar esa compresión hasta la 20 o sea estás en la parte baja de la compresión vela superando esto es muy difícil operar esto por la mecha esto es una lotería aquí pudiéramos entrar pero tienes que ponerle stop loss abajo esto está difícil operarla si la tienes que operar bueno hasta la 20 stop loss abajo 1 a 1 no creo que te den 1 a 1 no hay 1 a 1 debajo de la mecha uy está difícil está peligrosa está peligrosa yo no la operaría mejor no me voy a comprometer en nada mejor no mejor no no lo operes todavía espérate a ver si cae otra vez a la amarilla y lo haces por rebote directo está difícil está difícil porque la mecha esta me está dando rechazo no vaya a ser que lo que te esté dando es continuación del movimiento esto es cambio de tendencia normalmente pero como esa mecha está tan alta hay que ahí si entras vas a entrar por debajo de la mecha ok pero no está tan sencillo esa entrada no lo está y está tampoco te ayuda el 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 William no te está ayudando tampoco dale bake bake chamos están difíciles las entradas ayer estaba todo más fácil ayer estaba dando todo entrada señores no no hay entrada que más la estrella de la noche dos no eso sí eso es eso es que tiene que subir para que nuestro amigo de nuestra amiga de doscientos mil dólares gane eso ahí no tengo ahí no te puedo decir la verdad que te tengo que mentir en dogecoin te tengo que mentir a juro ya va déjame buscarte cuál es el que tiene más historia el hobby Holly cómo es a ver o Qcom ah Qcom Qcom el que tiene más story ¿cuál fue? ah el de Qcom el del Qcoin 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 ok muy bien había hasta hace nada había una vela verde superando la rosa ¿es touch coin? ¿será que yo tengo la que no es? ay son dos distintas qué difícil ya va chame me voy a ayudar me voy a ayudar con la hakinachi no todavía no hay entrada uff está hermoso ese rechazo ahí sí se puede pero uy pero está peligroso pero sí se puede mira lo mejor es esperar la confirmación y nos vamos con el movimiento algo así como pasó acá ves esto aquí lo puede pasar es algo así igualito que lo que pasó acá entraron los rebotes ninguna vela la superó y cuando superó nos fuimos así que aquí deberíamos esperar una vela verdecita que supere y nos vamos con el movimiento ok en hakinachi cámbiate las hakinachi para que te ayudes las velas hakinachi esto solamente es para ayudarte con la estrategia atrévete de vera verde superar la roja con rebote es mejor usar la otra la otra vela y con mechas también la otra vela es mejor ok seguimos tenemos a nano 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 ui cuidado apenas toque la 20 le entramos con duro pero ya danos está eso ahí no ahí no se entra eso no eso no es bueno eso no es bueno eso hay que esperar que llegue a la 20 nos vamos con el movimiento vámonos tenemos a superchal yoba yoba tengo todos mis btc 5 mil dólares en altcoin contra btc cada 20% de profit saco ganancia en satochis no he perdido aún pero siento que estoy muy sobreexpuesto ¿me la puedes repetir? es que me di una puntada ¿me la puedes repetir? sí claro dice tengo todos mis btc's que son 5 mil en altcoins contra btc cada 20% de profit saco ganancia en satochis no he perdido aún pero siento que estoy muy sobreexpuesto bueno sí yo también creo pero reduce tus posiciones entonces no te no te sobreexpongas tanto reduce tus posiciones si tú crees que estás sobreexpuesto es porque estás sobreexpuesto redúcela así como yo hice mira yo ahorita reduje posiciones en en China tenía mucho en mercado asiático y vendí una hasta en pérdida imagínate tú en pérdida yo para vender pérdida es difícil y vendí en pérdida ¿por qué? porque estaba sobreexpuesto y puse ese dinero en otro lado ya si tú crees que estás sobreexpuesto estás sobreexpuesto no le busques tres patas a la lagartija vamos tenemos superchat de Gabriel Rodríguez me equivoqué y posicioné 30% de mi BTC 2000 dólares a 54.000 a 1x me liquidan a 27.000 ¿dónde podrías el stop loss para aguantar tanto como se pueda sin que me liquiden o debería vender ahora bendiciones no te liquidan no me dijiste que el stop loss es a una x o sea que estás entrando a una x no te liquidan jamás no te pueden liquidar si es una x tú hay forma de liquidarte la única forma de liquidarte es quitándotelo todo ¿quién te dijo que la liquidación es a 27.000? es absurdo si entraste a una x no hay liquidación me equivoco Denry está por ahí el que sea bueno pero dice que lo liquidan a 27.000 no no lo pueden liquidar se supone que no porque está a una x es como una spot no lo deberían de liquidar tal vez me equivoco pero no te deberían de liquidar ¿dónde ponen ajá a una x a una x no no te pueden liquidar por eso debe ser que estás a 2x quizás o a 3x o a 4x pero una x no te van a liquidar jamás es como que estuvieses en spot no te pueden liquidar no estás pidiendo dinero prestado a nadie ahora ¿dónde pones el stop loss de BTC? bueno si no quieres perder mucho tienes que calcular cuánto es tu forma y a 45.000 dólares yo pondría el stop loss a 45 ya yo pongo stop loss por ejemplo si estuviera en el caso algo parecido al tuyo aunque yo no tengo stop loss pero si tuviese que ponerlo 45.000 dólares es un buen lugar para poner stop loss de hecho ahí fue donde lo puse ayer ¿no? 45 lo que pasa es que da la razón que pongo el stop loss en 45 pero tengo una orden 46 que se activó hoy o sea ese stop loss no va con la orden de 46 ¿ya lo viste? ¿ya viste la jugadita? ah bueno algunos donde compramos unos vendemos otros donde tú estás vendiendo yo estoy comprando yo hago lo mismo para mí mismo porque una cosa es trading otra cosa es spot acuérdate de eso ok ¿qué más? tenemos a ICP India Charlie Papa me había relajado a mí me gustan más las preguntas que el análisis porque como las preguntas no tengo que ver gráficas ICP contra USDT uy no que Dios te bendiga no que Dios te haya reconfesado yo ahí no entro esto es una lotería esto está parecido a Chiva algo así voy a 100 dólares a ver qué pasa no ni siquiera esto es caro no 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 esto no yo no lo juego siguiente Iván Cornejo ¿quieres que de Paypal se pueda sacar beneficios con la compra venta de cripto? desde Paypal sí claro lo que pasa es que va a ser más difícil y te van a cobrar mucho spread pero sí a largo a largo plazo sí se puede claro que sí todo se puede lo que pasa es que no sé cómo están los fees y no sé cómo están los spread pero sí ahí puedes comprar y vender sí se puede pero ¿por qué mejor no te metes en un exchange para eso como Ock Spybet digo yo no pero la respuesta es sí sí se puede ¿qué más? hasta mira mi primo mi primo todavía tredea en esa cosa tan fea ¿cómo se llama esa cosa? y Toro tú puedes creerlo el otro día le pedí el favor que me comprara la broma esa Sol creo que fue le tuve que pedir el favor a él imagínate tú yo no la encontré en Ockx no sé si está y no fue que no la encontré no la supe conseguir pero creo que todavía no está en Ockx o está ya o ya está Henry porque no la encontré la última vez que se entró ¿Sol? sí Sol C-O-L esa me gusta me gusta Sol no sé por qué me gusta ahí la llevo te da luz veo la luz como yo siempre digo verdecito como un Sol yo siempre digo verdecito como un Sol y apareció Sol y dije esta es mi moneda la luz que alumbra detrás del túnel sí sí aparece que está en Ockx sí pero yo no la encontré tuve que decir la Remo poncho le mandenme la broma de repente no la encontré porque tiene bastante moneda no la encontré bueno señores creo que podemos terminar por favor dime que sí porque me siento un poquito mal sí nada más el último superchat de José Alexis León hola Drew puedes chequear Litecoin y Antonio José Morales bienvenido a la familia que Dios te me bendiga y vamos a ver Litecoin LTC por hoy por hoy no se preocupen que por hoy mañana nos vemos otra vez 318 Litecoin mira yo tengo un problema con Litecoin porque yo soy un desastre con Litecoin pero ahí para mí es alcista yo creo que es alcista es un buen rebote por rebote directo sobre la 20 esto parecía los tipos mecha ¿te acuerdas? pones el stop loss aquí abajo ya la mecha desarrolló lo que pasa es que no hay mecha esto no es una mecha no se opera como mecha pero es parecido a la mecha entras acá por continuación del movimiento por encima de la 20 con el stop loss en 290 si pierde esto es porque el movimiento es bajista listo se va a ir a buscar la 50 ¿qué más tenemos por ahí? más nada por favor listo nada más que Dios me los bendiga a todos le quiero dar un saludo grandísimo a Edimar que lo ha hecho excelente a Lucas como siempre a Henry que siempre está presente a Oscar Luis un monstruo todo el mundo ¿sabes lo que me pasó ayer con Oscar Luis? te conté Guillermo tú estabas Guillermo ¿qué pasó? yo voy a la clase Oscar Luis todo tú sabes todo así todo sobrado ¿quién tiene preguntas? nadie levanta la mano ¿quién tiene preguntas? todos estaban esperando a que te fueras ¿no? todos esperaban querían que me fuera nadie quería que yo chamo ¿quién tiene preguntas? bueno está bien pues me voy me voy me voy ya que no me quieren aquí chamo primera vez que me pasa eso chamo yo le voy a empezar a creer a ¿cómo se llama? a Newton las cejas de Oscar están seduciendo la sala porque ¿cómo es posible? hoy entré solamente para compartir algo en la sala de trading solamente para compartir mi nuevo portafolio porque renové toda la posición de mi portafolio y renové la estrategia mañana voy a hablar de eso un poquito no te pierdas el programa de mañana que Duro está haciendo cambios en su portafolio y entonces chamo me cae una pregunta y en la de Oscar ni una pregunta o no me quería o de verdad sabéis mucho no lo sé pero bueno así es esto ya me estoy poniendo celoso pero no importa que Dios los bendiga a todos son unos cracks todos estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes y orgullosísimo de esta gran familia atrévete que está aquí saludos para cada uno de ustedes no los puedo leer a todos con Orellana te quiero mucho te vi te vi o Barbie te veo bastante Garzón te estoy viendo ahí está Jesús Jesús Santiago te estoy viendo te estoy viendo ahí estoy viendo también a Rubén a Rechi te estoy viendo Rubén te estoy viendo que está ahí presente Rubén dice que ya replicó el portafolio ah ya replicaste el portafolio gracias Rubén públicalo que se publique entonces para que la gente sepa dónde se estamos entrando y cómo es la cosa y cuáles son las únicas acciones que Drew va a tradear por el momento no voy a tradear más nada eso es lo único que Drew va a ver ojo ustedes me pueden pedir lo que quieran pero eso de que ay te acompaño se acabó se acabó ya se acabó ay te acabó sol vamos todos no se acabó se acabó que Dios me lo bendiga a todos vamos a despedirnos rapidito adelante despídete bueno muchachos me despido el nombre de Henry que Dios los bendiga bueno ese soy yo es que no puedo no puedo imitarlo adelante buenas noches buenas noches para todos que descansen que estén bien hasta mañana mañana qué hora es tu clase Denry 5 a las 5 a las si a las 5 ah bueno Olga antes que tengas clase conmigo pasa por donde Denry que ahí está Olga Peña te va a pasar por ahí en tu clase ok y 48 mil suscriptores muchísimos ay no puede ser en serio chamo qué maravilla que Dios los bendiga gracias muchachos 48 mil suscriptores no lo puedo creer me voy a llorar faltan 2 mil para mi faltan 2 mil para que me den mi regalo de cumpleaños que Dios me los bendiga a todos muchas gracias que Dios los bendiga si pueden no sé si es mala vamos a tratar de compartir el video así así tú sabes si quieres y dale like gracias muchachos que Dios los bendiga ustedes son lo máximo preguntan a qué hora va a ser el en vivo de mañana es a las 9 hora Nueva York no a las 10 hora Nueva York ahora perdón ay Guillermo es que bueno a las 10 a las 10 de la mañana hora Nueva York a las 10 de la mañana hora Nueva York y si nos portamos bien tenemos también clase en la noche ok si todo sale bien si vemos que algo usted está pasando que no lo podemos cubrir en la tarde lo cubrimos en la noche alright que Dios me los bendiga a todos y gracias 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 por esa gran sorpresa despídete Oscar dale no te vería de castigar pero bueno igual te quiero un abrazo un abrazo familia dale te quiero Oscar Guillermo todos tuyos despídete familia muy buenas noches nos vemos mañana si Dios quiere ahí entra un super chat vamos a darle entrada antes de irnos si Judith García muchas gracias por ese super chat que Dios te bendiga no tiene ningún que Dios te bendiga y son los mejores cada uno de ustedes gracias no se olviden de dar like y si no te has suscrito al canal vamos a suscribirnos para que me den ese regalito de cumpleaños y se lo den a Newton también ¿no? que está ahí fajado es el cumpleaños de Newton hoy cuídense mucho y nos fuimos bye bye el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el preso está bajando mírala 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 deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo no no pero es que yo soy un desastre disculpen ajá y Edimar y Lucas o si me despedí de ellos si si te despedí de ellos si me despedí de ellos chamo soy un desastre soy un desastre el secreto el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el preso está bajando usted está inmersión en el futuro mírala 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 deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo eso es al cinista vela verde supera la roja pum me fui